Bienvenida, vamos a dar la bienvenida al profesor Carlos Luna, él es internacionalista y con él vamos a hablar sobre este tema que está en tapete durante toda esta semana y es el llamado, la activación de la Carta Democrática realizada por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Algunos analistas han apuntado a que dentro de la OEA, algunos países miembros, han mencionado de que se trata de un acto precipitado. Bueno, Marjorie, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. No es un acto precipitado, sino que la urgencia así lo amerita. Ya hubo una reunión, una primera reunión, un primer acercamiento, o lo que estamos escuchando en los titulares, un primer round, un round de revisión y de tanteo de las circunstancias, donde los países ya sacaron una resolución promovida por México en la cual dejan claro cuál es el marco o cuál es la cancha de juego. Es precisamente el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, el respeto a la democracia y una democracia fundamentada en el Estado de Derecho, en la Constitución y en las leyes y en los procedimientos que están establecidos allí para el cambio político en Venezuela y sobre todo la urgencia de poder resolver los problemas que están aquejando a nuestra sociedad, que son tremendamente graves y que precisamente lesionan los derechos humanos, las libertades y la democracia. Sin embargo, ante este escenario, Argentina propone una vía alternativa a la Carta Democrática, que algunos han tildado que fue una victoria para el gobierno en este sentido, para Venezuela en este sentido. Eso es totalmente, bueno, en nuestro criterio es totalmente falso, porque la resolución argentina precisamente fue muy blanda, fue muy superficial en el hecho de hacer un exhorto al gobierno venezolano, pero precisamente no le demarcaba la línea de juego, no le demarcaba la cancha de juego, de tal forma que los Estados miembros demostraron que querían una cuestión un poco más principista y un poco más intensa en cuanto a lo que, bueno, y en las palabras diplomáticas, porque no esperemos una cuestión, un discurso radical, ni mucho menos, cosa que debiera observar con atención al presidente Maduro, que más que ayudarse lo que hace es perjudicar al país y perjudicarse a sí mismo en cuanto a la estabilidad en el poder, y esa resolución fue aprobada por más de 25 países, elaborada por 25 países y fue aprobada por consenso, donde no solamente no se excluye la OEA, sino que además se buscan otros mecanismos para generar un consenso, ahí está UNASUR, ahí está MERCOSUR, no olvidemos a MERCOSUR, porque MERCOSUR tiene una cláusula democrática y Venezuela forma parte de MERCOSUR, donde del artículo 3 al artículo 7 de la cláusula democrática de MERCOSUR, si hay una ruptura del orden institucional, constitucional, democrático, en algún país miembro, puede salir de todo lo que tiene que ver con el sistema MERCOSUR. Ahora, si se pudiera, Carlos, estar manejando una especie de doble discurso, porque por un lado el secretario general de la OEA, pues se pide aplicar esta carta democrática, y no insiste, lo escuchábamos, tú mismo lo decías, pues insiste en aplicarla, en revisarla, pero por otro lado, pues pareciera que gana una petición de otros países encabezado, en este caso, por Argentina. Entonces, ¿estuviéramos hablando de un doble discurso? No, simplemente que los estados no se mueven en cuestión de amistades, sino que se mueven en función de intereses. ¿Y cuál es el interés de este caso? Y además que el juego político no es uniforme, no es homogéneo entre los países. Para nadie es un secreto que el gobierno de Macri está compuesto por el Grupo PRO, que es su propio grupo, y está apoyado también por la Unión Cívica Radical. Y eso conlleva a que tiene que haber una armonización de esos intereses allí, y Susana Malcorra, para nadie es un secreto, que está pretendiendo, tiene aspiraciones, y el gobierno argentino tiene aspiraciones, de participar en una posible elección del secretario general de la ONU, donde la candidatura latinoamericana es pretendida por Argentina. Es decir, que allí hay un juego tratando de generar unos consensos donde Venezuela, recordemos, no está excluida de eso, y donde quisiera también ese apoyo. Por eso es ese sentido tan blando de la propuesta argentina, y que se decantó por la propuesta mexicana. Ahora, ¿pudiera entonces privar o tomar ventaja de esta propuesta argentina, y quizás desestimar un poco lo que estaba sugiriendo el secretario general de la OEA? No, considero que no. Creo que cada día que pasa, la situación se agrava en Venezuela, y esa situación se agrava, y es lo que decía la prensa, los titulares, es que Almagro pretende generar un segundo round. No, no es que pretende generar un segundo round, sino que el segundo round lo va a ver, porque se instó, y se tiene que ver, y se tiene que aprobar en Consejo Permanente, o no, se tiene que debatir, por lo menos, el informe de 132 páginas que el secretario general, bajo criterios objetivos, y bajo criterios que están contenidos en la Carta Democrática Interamericana, y en la Carta Social de las Américas, debe ser manejado. Y todos los representantes permanentes de la OEA tienen información respecto a lo que pasa en Venezuela. Eso no va a ser una cuestión que si me gusta Maduro o no me gusta Maduro, sino que simplemente va a ser un examen objetivo sobre criterios objetivos que están establecidos en la Carta, sobre si se da una crisis, o hay una crisis en Venezuela, o no la hay. Y precisamente, no es que vamos directamente a la Carta Democrática, sino que se va a analizar, primero que nada, las circunstancias objetivas de la crisis en Venezuela. Ahora, ¿cuándo inicia este análisis de esta propuesta, este informe emitido por el secretario general? Bueno, tal como lo manejamos en cuanto a informaciones, será entre el 10 y el 20 de junio que el Consejo Permanente debe estar pautando la sesión de trabajo donde se va a debatir este tema, y donde, por supuesto, Venezuela va a tener que defender su punto, porque lo que se está jugando acá, más allá de que si se aplica la Carta o no se aplica la Carta, o es una conspiración en contra del presidente Maduro, o Luis Almagro está totalmente equivocado, es la veracidad, es la vigencia de la Organización de Estados Americanos y todos los acuerdos y tratados internacionales que se han emanado de esa organización, porque verdaderamente la gente sigue teniendo una percepción respecto de que la OEA no sirve, que la OEA no se integra en los problemas de la gente, que la OEA es lejana, y precisamente lo que está pasando ahora es que la OEA, junto con el pueblo venezolano, que es el único que tiene que resolver sus problemas, no esperar una solución desde afuera, pero sí está acompañando y está caminando, tratando de interesarse por una situación que hoy puede ser Venezuela, pero que mañana puede ser cualquier otro país del sistema interamericano. Rápidamente, porque nos quedan pocos minutos, Carlos, pero el respaldo que han ofrecido estos expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, ¿cómo está visto a nivel internacional? Bueno, como dice la resolución, como bien se menciona, es darle el apoyo a un diálogo amplio, a un diálogo incluyente, esa palabra incluyente es muy importante, porque escuchábamos al señor, al licenciado Roy Daza, mencionar acá que Fede Cámaras, no porque Fede Cámaras trabaja de acuerdo a un determinado sector, diálogo con exclusión es diálogo que no prospera, igualmente, está establecida una carta de objetivos en cuanto a cuáles son los temas de agenda que le interesan a la oposición, a la alternativa democrática para verdaderamente establecer este diálogo y no puede haber diálogo tampoco sin generación de confianza y no puede haber diálogo sin muestras de buena voluntad y eso lo tiene que hacer el gobierno nacional, porque el que tiene el poder y el que tiene todas las circunstancias para el ejercicio de toda esta situación es el gobierno nacional. Y a nivel internacional el gobierno pues están todas las miradas puestas sobre Venezuela. Así es, así es y precisamente ese es el verdadero valor y sentido de esta situación que estamos viviendo, que precisamente más que aislar Venezuela hoy más que nunca está integrada al sistema internacional y el sistema internacional está exigiendo que se retome la democracia no como un nombrecito, no como un sistema de gobierno, sino como un valor y una práctica recurrente. Bueno, Carlos, lamentablemente 7.41 minutos tenemos que despedir esta entrevista. Le agradezco muchísimo el que hayas estado aquí junto a nosotros explicándonos un poco sobre este tema. Era Carlos Luna, internacionalista, por supuesto estas puertas están abiertas para una nueva oportunidad para continuar revisando este tema en los próximos días. Muchas gracias. Amigos, hacemos pausa. Gracias. Gracias. Gracias.